Lexus Driver Academy, presentado por Lexus IES. Bienvenidos amigos de Mary Station al séptimo episodio de la Lexus Driver Academy. Hoy nos toca ver como Silvia Gómez, narradora y host de programas de videojuegos de la mano de Carles Guerra, nuestro piloto profesional de carreras reales y digitales, que seguramente nos van a representar en las próximas carreras, nos dan todos los tips para una clasificación. A tomar nota. Hola amigos, mi nombre es Carles Guerra, Team Manager de la Lexus Driver Academy y piloto profesional. El día de hoy observaremos los fundamentos básicos de la clasificación para obtener la mejor posición en pista. Acompáñenme. Silvia, pues ya después de una ardua sesión de entrenamiento, de varias sesiones de entrenamiento, pues llegamos a una de las partes más emocionantes de cualquier carrera, la clasificación. Ok. ¿Tienes idea de qué es una clasificación? Suponiendo, es esa primera vuelta que das para posicionarte... No, no tengo ni idea. Sí, ibas muy bien. O sea, en realidad la clasificación es una especie como de carrera pequeña donde no gana el que queda en mejor posición física, sino el que marca el mejor tiempo. Ok. Entonces, de ahí, por ejemplo, la pole se establece en un tiempo y de ahí todos los demás se van acomodando en segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta posición. Claro. Eso es la clasificación. Y es muy importante porque eso puede modificar todo tu plan de carrera. No es lo mismo arrancar en medio de todo el pelotón a salir en la punta o salir hasta atrás. Claro. Entonces, dependiendo también cómo clasifiques, vas a empezar a armar una estrategia de carrera. ¿De acuerdo? Vale. La clasificación casi siempre es a una vuelta. O sea, es decir, puedes a lo mejor estar rodando 10, 15, 20 minutos en la pista y eso es lo que dura la clasificación. Sin embargo, tu mejor tiempo lo marcas a una vuelta. Entonces, tienes que buscar las condiciones adecuadas para hacer una clasificación adecuada y traerte... A lo mejor no te traes la pole, pero sí te traes una posición que te permita aprovechar al máximo las condiciones de la pista y una buena estrategia. A lo mejor te catapultan a la primera posición. ¿De quién va a depender? Único y exclusivamente de ti. Vale. Y ahí sí, pues agarrarías a lo mejor llantas. Súper blandas. La carga de combustible más ligera. O sea, vas solamente a hacer una vuelta rápida. Y eso es igual en la vida real. Es correcto. Tienes la misma oportunidad. Y el tiempo de la clasificatoria, ¿de qué depende? ¿Cuándo eligen 5? ¿Cuándo eligen 10? ¿De qué depende? Eso depende mucho de quién está armando la sala y cuáles sean las condiciones de la sala. Por lo general, en general, se dan 10 minutos de clasificación. Porque es un tiempo bastante, bastante bueno para poder meter un número adecuado de vueltas y poder buscar como el equilibrio para todos los equipos. Si tienen que hacer algo justo, lo que sea, en 10 minutos lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Muy bien, Silvia. Ahora ya sabes que es una clasificación. Sí. ¿Qué debes de preparar para una clasificación? Primero y lo más importante, tienes que mentalizarte que una clasificación es a una vuelta. Y es la vuelta más rápida que puedas hacer. ¿Por qué? Porque tú ya conoces el coche, ya entrenaste, ya practicaste, ya conoces la pista, ya sabes dónde están los límites, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Sabes exactamente dónde debes de frenar, dónde debes de girar, qué te vas a encontrar. Todo esto ya lo sabes porque ya entrenaste, ya tuviste horas y horas y horas y horas de vuelo. Entonces, en la clasificación, lo único que debes hacer es mentalizarte, decir voy por mi vuelta rápida, activar el modo Hamilton y vámonos. Perfecto. Y meter ese tiempo. Y entonces, ¿la clasificatoria es la primera vuelta y ya? O sea, ¿es la oportunidad que tienes o durante ese tiempo tienes varias y tú eliges una o cómo funciona? Durante ese tiempo, o sea, dependiendo del tiempo que dure la clasificación, tú puedes meter todas las vueltas que puedas o que quieras meter en ese tiempo. O sea, si tienes cinco minutos y la vuelta dura dos minutos, tienes prácticamente tres vueltas para meter tu mejor tiempo. Si duras diez minutos, pues evidentemente puedes meter más vueltas. Pero ¿quién decide cuál es la vuelta buena? Tú lo decides en conjunto con tu team manager. Y lo bueno que es que tienes la opción de equivocarte en una, a lo mejor en dos. En una, dos, tres. O sea, si el tiempo te lo dan, la cuestión es que, bueno, lo que yo estoy pensando ahora sería como no desanimarme. Si una vuelta la doy mal o me salí de pista, no pasa nada, vamos a empezar y tengo la oportunidad de mejorar esa marca. Es correcto. Eso es lo más importante. Mentalízate porque vas a una vuelta. Casi hemos llegado a la parte donde todo este esfuerzo, esta dedicación, el entrenamiento, todo lo que hemos aprendido lo vamos a aplicar. La carrera. Sin embargo, antes de la carrera recuerda que tenemos una parte de adrenalina muy importante que es la clasificación. Donde vamos a ver el Hammer Time Baby. Así que abróchate el cinturón y vamos por ese mejor tiempo.